Bueno, en primer lugar, hemos arribado con el Presidente el día de hoy, una gira muy importante en Europa, en dos cumbres, en la cumbre del cambio climático, la COP26 en Escocia y el G20, la reunión anual de G20, de líderes del G20. En ambas, el Presidente expresó cuál es la posición que tienen los mercados emergentes, cuál es la posición que tiene la Argentina, hizo suyo los reclamos de las economías en desarrollo y de cómo efectivamente en los procesos no sólo de transición energética que se están planteando en la discusión del punto de vista del cambio climático, se precisa el financiamiento y el acompañamiento de las economías desarrolladas y las economías ricas, sino también los nuevos diseños de arquitectura financiera que se precisan en este momento para la salida de la pandemia. En ambas cumbres el Presidente hizo suyos los reclamos de cada uno de estos países que está en una situación similar a la Argentina y en algunos momentos se está poniendo el eje en cuál es la situación de la Argentina con respecto a la deuda y al endeudamiento. En este sentido, lo que se planteó es en el G20 un relacionamiento bien directo con Europa, por eso las reuniones del Presidente con Merkel, con Macron, con Pedro Sánchez, con la comisionada europea, luego de avanzar en diferentes reuniones, y eso habla a las claras de cómo Argentina se quiere relacionar con el mundo, de cómo Argentina busca abrirse al mundo, pero a partir de sus potencialidades, a partir de su ciencia, de su tecnología, a partir de sus científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, por eso es que Argentina busca abrirse de este modo al mundo, tener una relación madura, tener una relación que defienda su soberanía, y tener una relación naturalmente donde efectivamente lo que se logre son beneficios para nuestra gente. Aquí es donde inscribo sobre todo, no sólo lo que la Argentina logró en el comunicado del G20, la inclusión de dos temas que la Argentina venía planteando para las economías emergentes, uno de los temas era la creación del fondo de resiliencia, y la otra es la de las sobretasas, para que el FMI lo siga trabajando, y por otro lado, naturalmente, la inversión tan importante que se ha anunciado desde Escocia, por el desarrollo, para desarrollar el vector muy importante para nuestro país, que la oposición a la Argentina como uno de los países de vanguardia en esto, que es el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. En la reunión de gabinete, del lado de Cancillería, obviamente, lo que hicimos es, por indicación del jefe de gabinete, Juan Manzur, lo que hicimos fue llevar adelante un detalle de cuál fue el desempeño de toda la misión argentina, y por otro lado, bueno, claramente, ya escuchando como el resto de los ministros, como siempre hacemos en estas reuniones, ponemos las agendas comunes y determinamos los próximos pasos a seguir, que naturalmente van a estar todos vinculados, como siempre lo hace este gobierno, en ir resolviendo esos problemas que tiene nuestro país, que básicamente están vinculados con el empleo, que básicamente están vinculados con llegar a fin de mes, que básicamente están vinculados con la generación de oportunidades, y efectivamente allí necesitamos de todos y de todas para avanzar con mucha articulación en el gabinete, con mucha articulación también con el sector privado, y por eso es que necesitamos, obviamente, de este tipo de reuniones, como las que encabeza el jefe de gabinete, para avanzar en agendas comunes y de este modo ir resolviendo los problemas habituales que tenemos los argentinos y argentinas. Ministro, Cristian Varela de Radio Nacional, quería consultarle cuál es el impacto sobre la inversión para la generación de hidrógeno verde y el impacto en el desarrollo de la Patagonia, y cuál es la discusión que hay sobre el tipo de cambio para esa inversión, ya que el representante en la Argentina dijo que todavía falta definir el tipo de cambio, la cuestión cambiaria. No, eso no tenemos ningún pedido extraordinario, no hubo ningún pedido de parte de la compañía con respecto al tipo de cambio, con lo cual eso no es una información fidedigna, quizás estaba hablando del tema de utilidades, de giro de utilidades, pero hoy ya hay un decreto y hay una resolución del Banco Central donde empresas, inversiones que se hacen de más de 100 millones de dólares ya tienen posibilidad de girar hasta un 20% de sus utilidades al extranjero, con lo cual eso estaba salvado, obviamente se tiene que seguir avanzando. La particularidad de este proyecto es un vector de desarrollo nuevo y novedoso en la Argentina, con lo cual es un producto que no existe. Así que evidentemente se va a tener que ir montando el marco normativo para hacerlo este desarrollo de la mejor manera y cómo se vincula, que era un poco lo que preguntabas vos, se vincula también con un desarrollo PYME, con un desarrollo científico tecnológico, con transferencia de tecnología y con empresas argentinas que van a estar vinculadas también al desarrollo del hidrógeno verde. Canciller, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Quería preguntarle cómo cree el gobierno que puede avanzar hacia adelante con lo que el gobierno afirma, que es un avance sobre los planteos que hace para negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es tan factible puede avanzar. Y si me permite una más, hubo información cruzada acerca de si efectivamente el gobierno habló con Macron sobre Nicaragua y Venezuela o no lo hizo. Es decir, Presidente Alberto Fernández, ¿ocultó esa información o mintió Macron? Gracias. Con respecto a la PAC, ¿qué me preguntaste? Fondo Monetario, bueno, el equipo argentino encabezado por el Ministro Guzmán sigue trabajando obviamente en una negociación que es muy dura, que como repetimos nosotros, con el antecedente que tenemos, tenemos un testimonio claro que negociamos siempre defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas. Cuando lo hicimos, el testimonio claro cuál es, la reestructuración del 99% de la deuda privada que teníamos. Esa reestructuración, cuando nosotros llegamos al gobierno en diciembre del 2019, los mismos que hoy son agoreros y consultores y muchos de ellos que son los que promovieron este ciclo de endeudamiento insostenible que tiene la Argentina y que tuvo la Argentina provocado en ese momento, son los que nos decían que teníamos que cerrar un acuerdo rápidamente. Ese acuerdo que nos proponían cerrar es solamente para tener un número o una métrica, representaba un valor presente neto del 98%, 97%. La Argentina, porque negoció poniendo los intereses de los argentinos por delante, logró avanzar, no se hizo un acuerdo rápido, el acuerdo se hizo recién en septiembre y la Argentina se ahorró 37.700 millones de dólares y llegando a un valor presente neto de su deuda del 54%. Eso es negociar en defensa de los intereses de los argentinos. Y no como a veces lo tratan de condicionar, nos tratan de condicionar desde sectores económicos que evidentemente lo que buscan fueron los que promovieron el endeudamiento y lo que buscan son soluciones rápidas donde solamente se benefician ellos, eso es lo que este gobierno no va a hacer. Con lo cual, bajo ese testimonio, lo que el gobierno hace es negociar con el Fondo Monetario Internacional, tratando de encontrar el mejor acuerdo posible que no ponga en riesgo este crecimiento que está viviendo la Argentina. Nosotros este año estamos creciendo al 8%, quizás hasta incluso un poco más. También tenemos, por ejemplo, las exportaciones, que ya llevamos 10 meses consecutivos de aumento de exportaciones. Tenemos meses récord, como el mes de septiembre en las exportaciones. Es decir, estamos con la utilización de la capacidad instalada industrial. Por ejemplo, hay que ir ya 3, 4 años para atrás. Ya se viene recuperando el nivel de actividad que se decía que se iba a recuperar en 5 años. Lo estamos recuperando. La caída que tuvimos en la pandemia, lo estamos recuperando prácticamente en un año cuando se escribieron notas y notas diciendo que esto iba a tardar 5 años. Lo estamos recuperando en un año cuando se dijo que la campaña de vacunación en Argentina estaba lenta. Cuando hacemos un corte de los 20 países que participaron en el G20, Argentina está en el pelotón de arriba. Cuando vemos también que tenemos ya el 75% de la población con al menos una dosis. Cuando vemos que tenemos más del 65% también con dos dosis. Efectivamente estamos hablando de que el norte y el horizonte que trazó el Presidente con mucha determinación no se nubló en ningún momento y estamos en el camino correcto. Eso es lo que se está viendo. Y lo segundo que me preguntaste... Ah, no, no, a ver. No. No, como siempre hacen los países europeos y por la confianza que tienen en la mirada del Presidente Fernández y en la objetividad que tiene el Presidente Fernández con los distintos acontecimientos que suceden en la región, lo toman a él con su palabra, le dan valor a su palabra con respecto a consultarle sobre los distintos países de la región y eso fue solamente lo que hizo el Presidente de Francia, consultarle de cómo estaba, pero solamente fue una enunciación de cómo estaba la situación en esos países y el Presidente contestó también con la información que es de público conocimiento y no mucho más. Canciller, buen día. ¿Cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. ¿Hablaron algo en la reunión de gabinete de este plano, por lo menos análisis que está haciendo el Secretario Feletti, de avanzar en un congelamiento de precios vinculado a los medicamentos? Esa es la primera consulta. Y la segunda es tres días antes de la elección, del 14 de noviembre, se va a conocer el índice de inflación. ¿Le preocupa al gobierno qué índice esperan? Y si esperan que haya una repercusión, si haya un resultado del congelamiento de precios que rigen alimentos. Gracias. En la reunión de gabinete lo que se trabajó, lo que el jefe de gabinete encomendó es un trabajo conjunto, es una mesa de trabajo que se va a llevar adelante el día de hoy, entre el PAMI, que es quien compra y quien adquiere el 40%, moviliza muchos recursos, el 40% de la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio, eso lo alentó el jefe de gabinete. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Perdón. Tres días antes de la elección se conoce el índice de inflación. ¿Va a haber un resultado o va a repercutir? Ah, si era congelamiento, no, sí, perdóname, Rodrigo, sí. No, a ver, lo que el jefe de gabinete encomendó fue que se conforme una mesa de trabajo el día de hoy, claramente el aumento del precio de los medicamentos es algo que ocupa al gobierno, como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos y entonces la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso, siempre se buscan acuerdos, se buscan lograr acuerdos, se va a llevar adelante una mesa técnica el día de hoy entre el Ministerio de Salud, PAMI y la Secretaría de Comercio y a partir de ahí se van a empezar a sacar las conclusiones de cuáles son los pasos a seguir. Pese a la resistencia, digo, de los laboratorios. Lo primero es terminar de trabajar en una mesa técnica cuál es el diagnóstico preciso de cuál fue el motivo del aumento desmedido de muchos medicamentos. Y lo segundo, me dijiste, y la inflación. Bueno, y la inflación, como bien sabés, todavía no tenemos las cifras de inflación. Lo que nosotros tenemos expectativa, naturalmente, es que todas las medidas que estamos tomando vayan en la dirección correcta, que es la de ir bajando paulatinamente la inflación. Necesitamos que los salarios, que los salarios reales, que los salarios informales, que todos los saberes le ganen a la inflación y para eso necesitamos obviamente no sólo sostener la mecánica que ha sostenido el gobierno por indicación del Presidente y que ha instrumentado el Ministro de Trabajo, que es la de sostener las paritarias abiertas, que eso empuja naturalmente a los salarios y a los asalariados a tener la posibilidad de ganar a los precios. Y ese es el mecanismo que hemos tenido siempre nosotros y que lo vamos a seguir sosteniendo. Canciller, Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Canciller, quiero preguntarle, en función de lo que le preguntaba recién mi colega sobre el congelamiento de precios y el congelamiento de alimentos, por supuesto, y el que se está hablando ahora de medicamentos, ¿cómo cree que impacta en la necesidad que tiene la Argentina de recibir inversiones extranjeras? Y también pedirle más bien un posicionamiento de la Argentina, en su caso como Canciller, sobre lo que ocurre en Nicaragua. ¿Cuál es la visión que tiene la Argentina? ¿Cuál es la posición, si condenan o no, las detenciones arbitrarias a dirigentes o opositores en aquel país? Bien, muchas gracias. Me das pie para aclarar algunos puntos que son necesarios. Lo primero, las medidas extraordinarias que se tuvieron que tomar con el tema del congelamiento de precios, como bien lo expresó el Secretario de Comercio, son momentáneas, tienen que ver con tratar de detener la espiralización de aumento de precios que estaba viviendo en Argentina y que estaba, obviamente, complicando la mesa de los argentinos y comiendo el salario y los haberes de los argentinos. Entonces, se tuvo que tomar una medida extraordinaria por 90 días. Así lo expresó el Secretario de Comercio y así se está trabajando. Por otro lado, lejos de alentar las inversiones, las inversiones en Argentina, el primer trimestre, un número que recuerdo ahora, aumentaron 14% la tasa de inversión en nuestro país. Ahora venimos de tener un gran anuncio con inversiones extranjeras directas. Las inversiones en nuestro país están creciendo, con lo cual, a la par de lo que va creciendo también la actividad productiva, cuando tengamos publicado ahora en breve el EMAE, el indicador mensual de actividad también se va a estar reflejando, están creciendo las exportaciones, está creciendo la actividad productiva, está creciendo el empleo industrial. La Argentina, después de haber sido el país que más se desindustrializó en el mundo entre el 2015 y el 2019, ahora es uno de los países que más está en la senda de volver a recuperar el empleo industrial, con lo cual también allí nosotros siempre lo remarcamos, el empleo industrial es un empleo de calidad, es un empleo en blanco. Después también estamos potenciando desde la Cancillería todas las exportaciones que vienen creciendo y vienen batiendo récords, las exportaciones. Cualquiera que conozca una empresa exportadora sabe que las empresas exportadoras son las que tienen los salarios más altos, tienen aproximadamente en promedio un 50% de salarios más altos que el resto de las actividades, con lo cual tenemos que seguir promoviendo las exportaciones en nuestro país. Promoviendo un vector que se dio ahora, en este último tiempo, que es el de la economía del conocimiento, la exportación de talento, es algo que la Argentina tiene que seguir explotando y tiene que seguir brindándole todo el acompañamiento que esté a su disposición. Hoy es el tercer sector exportador de nuestro país, ya tenemos 11 unicornios en nuestro país y necesitamos que esto siga creciendo, son acciones y son actividades que se vienen dando en este tiempo y que el Estado Nacional debe seguir acompañando y fomentando. Y con respecto a Nicaragua, en el lugar de Naciones Unidas, donde Argentina tiene que expresar si existe violación de derechos humanos, lo ha hecho, que es en Ginebra, que es en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí está establecido el acompañamiento que ha hecho siempre el gobierno argentino al informe de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, y ahí está expresada cuál es la posición de la Argentina, que siempre lo ha hecho y es realmente parte de una posición que siempre ha tenido. El resto a veces se tergiversan con otros institutos, con otras áreas que tratan de vincular o que tratan de hablar sobre otro tipo de injerencias en países, que eso también parte de lo que Argentina no hace. Argentina, obviamente, insisto con esto, solamente hay que ir a Ginebra, ver... Bueno, no hay que ir a Ginebra, hay que ir a ver los documentos y las votaciones que hace la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y ahí se va a dar cuenta cuál es la posición histórica de la Argentina en defensa de los derechos humanos en cualquier parte del planeta. Gracias. Nosotros venimos trabajando, como lo indica el jefe de gabinete, todos los compañeros y compañeras de los ministerios, venimos todos trabajando por indicación del presidente en dejar todo en la cancha, diríamos en términos futbolísticos, en caminar lado a lado con nuestros candidatos, con quienes están en la boleta, quienes tienen que ser electos. Creemos que el frente de todos es la fuerza política que puede realmente revertir esta situación de tanta angustia que hemos tenido, no sólo por el fracaso del gobierno anterior en términos económicos, de deuda, de destrucción de empresas, de aumento de la desocupación y la pobreza, sino también producto de eso, que encima de eso vino la pandemia y efectivamente hubo que venir a reconstruir lo que era el sistema público de salud para dar atención, y ahí reconstruimos el sistema de salud invirtiendo más de 45.000 millones de pesos y entonces ahí lo que podemos dar cuenta es que no hubo argentinos y argentinas que tuvieron, que hayan sido privados de atención médica, se compraron respiradores, se compraron las vacunas y ahora estamos en otro momento. La pospandemia tiene que encontrarnos a todos los argentinos y argentinas unidos porque necesitamos entre todos salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.